Saludos, encantadores espectadores. Gracias por acompañarme en mi canal de YouTube. ¿Alguna vez ha reflexionado sobre los giros del destino que podrían haber remodelado la historia? Hoy, nos embarcamos en un viaje a través de una realidad alternativa. Si se siente cautivado, recuerde mostrar su apoyo dándole me gusta al video y suscribiéndose para recibir contenido fascinante en el futuro. Sin más preámbulos, profundicemos. Después de la Segunda Guerra Mundial, México, bajo el presidente Manuel Ávila Camacho, emprendió una serie de reformas que impulsaron su economía hacia una era dorada. El descubrimiento de vastas reservas de petróleo, la nacionalización de industrias clave y el enfoque en el desarrollo tecnológico y de infraestructura, junto con una lucrativa relación comercial con Estados Unidos y Europa, transformaron a México de una potencia regional a una global. Esta era a menudo fue llamada el milagro mexicano. A principios de la década de 1950, la destreza de México no se limitaba solo a su economía en auge. El país había desarrollado una formidable fuerza militar, conocida como las Águilas Aztecas, con divisiones para el ejército, las fuerzas aérea y la marina. La Fuerza Aérea de México, en particular, era un espectáculo digno de contemplar, equipada con aviones de combate y bombarderos de largo alcance de última generación. El país también había realizado importantes inversiones en sus capacidades navales, incluida la adquisición de buques de guerra, submarinos y portaaviones modernos. En 1950, México se convirtió en el primer país latinoamericano en unirse a la OTAN, señalando su alineación con Occidente durante la era de la Guerra Fría. Su poderosa posición, tanto económica como militar, aseguró que México tuviera una voz significativa en la geopolítica global. Cuando Corea del Norte, respaldada por China y la Unión Soviética, invadió Corea del Sur en junio de 1950, el mundo contuvo la respiración. Estados Unidos, bajo el presidente Harry Truman, buscó conseguir apoyo internacional para ayudar a los surcoreanos y hacer retroceder a los invasores comunistas. Dado el nuevo estatus de México como potencia mundial y su alianza a través de la OTAN, el presidente Ávila Camacho recibió un llamado de ayuda. Al ver una oportunidad para solidificar aún más su posición en el escenario mundial, México acordó desplegar tropas y recursos en apoyo de Corea del Sur. En agosto de 1950, las águilas aztecas estaban en suelo coreano. Su presencia no solo reforzó la moral de las fuerzas de las Naciones Unidas, sino que también añadió una importante potencia de fuego. La Fuerza Aérea Mexicana jugó un papel crucial en hacer retroceder a las fuerzas norcoreanas, lanzar ataques aéreos estratégicos en posiciones clave y establecer la superioridad aérea. Mientras tanto, los buques de guerra mexicanos que patrullaban las costas coreanas cortaron efectivamente las líneas de suministro en Corea del Norte. La camaradería entre las fuerzas estadounidenses, surcoreanas y mexicanas era palpable. El mundo observó con asombro cómo la fuerza combinada de estas naciones cambió el rumbo de la guerra. A finales de 1951, las fuerzas de la ONU, liderados por México, habían reclamado territorios importantes y avanzaban hacia el río Yalu. La guerra no fue solo una muestra del poderío militar de México. Los diplomáticos del país también estuvieron en primera línea, intentando negociar una solución pacífica con China y la Unión Soviética. Las conversaciones fueron difíciles y ambas partes se mantuvieron firmes, pero el estatus de México como mediador neutral, al margen de las cicatrices de la Segunda Guerra Mundial, les dio una perspectiva única. A medida que las fuerzas de la ONU, reforzadas por el poderoso ejército mexicano, continuaban su avance hacia el norte, la determinación de los norcoreanos comenzó a debilitarse. La reputación de las águilas aztecas se extendió como la pólvora, y las historias de su coraje, disciplina y brillantez estratégica las convirtieron en leyendas en el campo de batalla. A principios de 1952, Pyongyang, la capital de Corea del Norte, estaba a la vista. Se planeó una operación combinada masiva, conocida como Operación Venganza de Moctezuma. La inteligencia mexicana había recopilado información crucial sobre las líneas de defensa de Corea del Norte. En una medida audaz, las Fuerzas Especiales Mexicanas, junto con sus homólogas estadounidenses y surcoreanas, iniciaron operaciones encubiertas en el corazón de Pyongyang, saboteando los sistemas de defensa y creando caos. La ofensiva principal comenzó con el lanzamiento de ataques de precisión de la Fuerza Aérea Mexicana contra instalaciones clave de Corea del Norte, seguido de un asalto terrestre masivo, liderado por las águilas aztecas. En cuestión de días, las defensas de Pyongyang se derrumbaron y la ciudad quedó en manos de las fuerzas de la ONU. Con la caída de Pyongyang, la determinación de Corea del Norte quedó rota. Los asesores chinos y soviéticos reconocieron la inutilidad de una mayor resistencia. Las conversaciones de paz, facilitadas por México, comenzaron en serio. A mediados de 1952 se firmó un armisticio. En lugar de la Corea dividida que conoce la historia, este universo alternativo vio una península de Corea unificada bajo un gobierno democrático, fuertemente influenciado por los esfuerzos y sacrificios del ejército mexicano. La participación de México en la guerra de Corea consolidó su posición como superpotencia global. El país recibió un inmenso reconocimiento y gratitud internacional, especialmente de una Corea unificada y próspera. Las águilas aztecas se convirtieron en símbolo de esperanza, coraje y cooperación internacional. La guerra también tuvo implicaciones económicas. La ya floreciente economía de México se benefició aún más de los contratos de reconstrucción de posguerra en Corea. Las culturas coreanas y mexicanas se entrelazaron. Las empresas tecnológicas coreanas se establecieron en México y las exportaciones culturales mexicanas, desde la música hasta la comida, se volvieron tremendamente populares en Corea. La victoria demostró la capacidad de México no solo como superpotencia militar, sino también como fuerza diplomática, capaz de mediar y lograr la paz en las circunstancias más difíciles. El mundo comenzó a mirar a México no solo como un líder regional, sino global, que guiaba las políticas internacionales y sentaba un precedente de colaboración y unidad. El papel de México en la guerra de Corea se convirtió en un momento decisivo de su historia, un testimonio de su meteórico ascenso de actor regional a Titán Loal. El águila azteca realmente había extendido sus alas. Si te gustó el video, no olvides presionar el botón de suscripción y darle me gusta. Gracias por mirar y nos vemos en el próximo video.